Vamos a probar de nuevo. Jesús García Calero, muy buenas noches. Buenas noches, a ver si hay suerte esta vez. Ahora parece que sí. Bueno, en primer lugar, Jesús, enhorabuena al diario ABC por esa iniciativa de vuestro director, Vioito Rubido, de solicitar ese informe a la Real Academia de la Historia que viene a certificar algo que debería ser indiscutible de partida, la españolidad de esta gesta de la circunnavegación. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos convencidos de que la sociedad civil no puede rendirse y tiene que hacer su papel. Y ante la dejación de funciones de nuestros gobernantes, pues hemos decidido salir en defensa de que al menos una institución que sea incontestable y que sea científica deje muy claro cuál es el valor histórico y cuál es el origen y el patrocinio que hay detrás de aquella gesta naval tan importante que cambió tanto el mundo y que está en el origen del progreso, que eso es lo que no les gusta a algunos, que la historia de España está en el origen del progreso. Estaba escuchando, y no he podido evitarlo, a vuestro invitado que hablaba de la actual comisión, que sí, que va a haber ahí algunos actos, evidentemente. Eso es cierto. Pero lo que no va a haber es, digamos, lo que tendría que haber habido, que es una estrategia para comprender que España se jugaba mucho dentro y fuera haciendo bien esta conmemoración. La red de ciudades que ha hecho Portugal, uniendo todas las ciudades por las que pasó la expedición, era una idea que ya estaba apuntada en la idea de Chávez de 2011, y esa idea al final la hizo Portugal. Se podían haber hecho películas, se podían haber hecho series, se podían haber hecho congresos internacionales y publicaciones enormes, pero realmente esta comisión lo que va a dar es algún sello a iniciativas de otros. Por ejemplo, sabemos que hay una iniciativa de la Pura del SBAO y algunas otras cosas, que seguramente serán llamativas, pero que no responden a una estrategia del Estado español para conmemorarlo, sino que unen todas las iniciativas privadas y públicas que se van a sumar a lo largo de este año. Pero no es lo mismo, es muy distinto. Sin duda, Jesús, mientras establecíamos comunicación contigo, hemos resumido muy rápidamente lo que había ocurrido desde el 2011 con Manuel Chávez hasta la actualidad, con esa Montoro que por cuestiones dinerarias tumba esa comisión, con esa Cospedal que la reactiva, con esa Soraya que trata de capitalizarla, y nos da la impresión de que por tonterías políticas o incluso por rencillas personales hemos perdido un tiempo precioso, ¿no? Hemos perdido el tiempo más preciso, porque justo son esos años en los que Portugal ha aprovechado, ha comprendido la debilidad estratégica de España con respecto a esto, y yo quiero dejar muy claro que a mí me parece estupendo que Portugal quiera decir ahora que Magallanes era portugués y que era un gran tipo, pero como habéis recordado, menos envenenarle prácticamente le hicieron de todo. Uno de los historiadores con los que hablaba estos días me decía que el pobre tenía que ir siempre acompañado después de negociar el viaje con las autoridades, se tenía que ir siempre cubierto por tejado, lo contaba el padre de las casas, decía que se iba cubierto por tejado para no correr peligro, porque el embajador portugués estaba intentando asesinarle. Eso es verdad, pero lo que nadie entiende es que no tengamos la capacidad para comprender lo importante que es, para los españoles de hoy, el reivindicar esa grandeza, ese gran paso que dio la humanidad con una iniciativa que siempre, como todo en la historia, tiene mucho de azar, porque evidentemente ellos no salieron de Sanlúcar para dar la vuelta al mundo. El proyecto de Magallanes era encontrar un estrecho, una vía hacia el mar del sur para llegar a las Indias. Lo mismo que había intentado Colón cuando se tropezó con un continente que no se conocía. Bueno, pues logra encontrar el paso y logra llegar a las Indias, pero de una manera un poco irresponsable, como todos sabemos, murió en una refriega con los indios, de la cual tenía que haberse resguardado. Y ahí es donde aparece el gran marino que fue el cano, que toma las decisiones justas en el momento justo y abre una vía de navegación que es la que cambia de verdad el mundo. A veces se nos olvida que ellos iban a por las especias, pero cuando llegaron a puerto, prácticamente muertos de agotamiento, lo primero que escribe el cano a su rey, al emperador, es oiga, he dado la vuelta al mundo, porque él es consciente de lo que ha hecho, sabe la importancia de lo que ha hecho. Jesús, ¿por qué a los españoles nos cuesta tanto reivindicar nuestras propias hazañas? ¿Por qué somos tan cainitas? ¿Por qué nos dejamos invadir por la leyenda negra? Y somos nosotros mismos los primeros en tirar piedras sobre nuestro tejado. Bueno, yo siempre huyo de determinismos o esencialismos. Yo creo que hay causas lejanas y más cercanas. Y a mí las que me preocupan son las más cercanas. La de una educación muy débil en cuanto a la historia y troceada en 17 partes que no cazan entre sí, que al final no montan un puzzle para comprender la historia de España. Yo tengo hijos, he estado estudiando historia con ellos y he visto los textos tan adelgazados que resulta tan esquemático que no se puede comprender realmente lo que te están intentando contar, porque hay una serie de nombres y una serie de cosas, pero no permiten bien, yo creo que no se le dedica la atención suficiente. Y luego es verdad que hay un peso enorme de una visión de España que durante la dictadura de Franco a lo mejor abusaba mucho de esto que se llamaban las rutas imperiales, de esa grandeza un poco acartonada, exagerada. Oye, la grandeza existía, pero no vas a negar la leyenda… O sea, por huir de la leyenda negra, no vas a negarla con una leyenda rosa. Lo que hay que hacer es ir a los especialistas, aceptar los hechos y interpretar aquello que nos sirve a nosotros para ir construyendo nuestra identidad. Y ese es el gran fallo. Al no tener una buena educación y venir de una etapa un poco de abuso de esa grandilocuencia imperial, lo que hemos conseguido es que la historia no ha participado en la creación de nuestra identidad. Y por eso ahora mismo, con los planes de estudio que hay en tantas autonomías tan diferentes, algunos tan desafectos con la verdadera historia de España, que no quieren tener nada que ver, por decirlo suavemente, pues realmente estamos viendo lo fácil que es mantener continuamente discursos disolventes que nos separan a unos de otros. Parece mentira que eso esté ocurriendo entre gente que lleva 500 años conviviendo, como todas las familias, con sus tensiones y sus problemas, pero 500 años haciendo muchas cosas, muchas cosas importantes. No podemos negarnos nunca más, no deberíamos hacerlo, que España participó en el origen del progreso. Eso se está estudiando en Estados Unidos ahora mismo. Se habla de la revolución científica que se produce gracias a la exploración, porque los instrumentos, los barcos, todo tuvo que cambiar muy rápidamente para pasar de la carabela al navío, pasando por el galeón en muy poquito tiempo. Eso supone un grandísimo esfuerzo colectivo que fuimos capaces de hacer todos los españoles, los de aquí y los de América, que también lo eran, porque nosotros no hacíamos colonias, sino que eran españoles de América. Y allí, pues, el Santísima Trinidad, que es el barco más impresionante que se haya hecho jamás, se hizo en el astillero de La Habana, que era un astillero español. Así que, si fuimos durante cuatro siglos capaces de ese grandísimo esfuerzo mantenido, con sus luces y con sus sombras, lo mejor que podríamos hacer hoy es aceptar aquellas luces y aquellas sombras, pero no negarlas, para poder intentar construir, también con los pueblos de América que han salido de aquella época, pues unas identidades compartidas que nos ayuden a ir de la mano y recordar todas estas cosas con el valor que tuvieron, que es mucho, que es que han configurado el mundo tal y como es. Si tú miras ahora mismo en un satélite las rutas de navegación, probablemente la mayor parte de ellas están siguiendo las rutas de aquellos barcos en los que iban aquellos españoles y también algunos portugueses, para qué negarlo, que iban dibujando el mundo mientras lo estaban explorando. Lo que pasa es que la diferencia de los portugueses y los españoles es que los portugueses iban costeando alrededor de África y ellos fueron llegando muy lejos de esa manera. La diferencia fue que nosotros nos metimos en el océano para cruzarlo, que eso no lo había hecho nadie nunca. La verdad es que había que tener valor para hacer eso sin mapa. Yo no sé si seríamos capaces hoy de hacerlo. Bueno, ya sabes que los españoles salieron desde que, ¿a qué no te atreves? Vamos más allá que ningún otro. La verdad es que has mencionado la historia. Sin lugar a dudas, cualquier escolar inglés sabe quién es el almirarte Nelson o incluso Sir Francis Drake. ¿Los escolares españoles saben quiénes son nuestros grandes personajes como Magallanes y Elcano? No creo que lo sepan muchos. A lo mejor les suena algún nombre, pero, por ejemplo, yo tengo más de 50 años y yo no conocía bien a Blas de Lezo hasta hace muy poco. Y cuando todos empezamos a reivindicar a Blas de Lezo dijimos, joder, ¿y por qué esto no lo hemos estudiado mejor? Y me pasa igual con Jorge Juan, que es otro personaje que es maravilloso, que realmente para mí es mucho mejor espía que James Bond o cualquier espía de cualquier novela. Lo que hizo este hombre en Gran Bretaña es alucinante y tampoco se ha estudiado su vida. Quiero decir, lo que tienen los estudiantes ingleses es que, aparte de conocer los nombres, les tienen mucho afecto. El señor Nelson, que murió en la batalla de Gibraltar, está enterrado allí en la Basílica de St. Paul y da gusto ver ese ejercicio de memoria y de respeto que se le profesa. Yo creo que en España tenemos esa asignatura pendiente. Aquí nos gusta poner pintadas en los monumentos, que está ahora de actualidad. Nos gusta, como hacen algunos partidos de la izquierda, decir que todo lo que hicimos en América fue un genocidio y no hay nada que celebrar. Y es que me parece tan insultante, tan sacio, tan producto de la ignorancia y del sectarismo, que no podemos seguir así, porque no vamos a acabar bien si seguimos así. Yo creo que hay que llegar a algún tipo de pacto en el que miremos con afecto aquello que ocurrió, porque se puede saber que ocurrió, son hechos. Aceptar los malos y aceptar los buenos también, pero no negarlos, no ir ni a la leyenda negra ni a la leyenda rosa. Es urgente que lo hagamos. Es urgente, y afortunadamente algunos estáis colaborando mucho en hacerlo como desde ABC. Jesús García Calero, redactor jefe de cultura del diario ABC, muchísimas gracias por reivindicar el pasado glorioso de los españoles y gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias y quiero también hacer extensiva el agradecimiento, no solo a vosotros por llamarme, sino a la Academia de Historia por el valor que ha tenido al poner tan claro, punto por punto, lo que nadie se atrevía a decir con esa claridad en la administración pública. La verdad es que es para agradecerse. Claro que sí, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo a Dios. Un abrazo y nuestra felicitación.